Todo el mundo controlando el trenómetro, moverá estudiantes de La Plata, comenzó la segunda partida. Sormani. Medina. Entrega muy mal, se escapa con pin. Dale Aguirre Suárez, muy fuerte. Pilarlo. Rivera le quita. Dos hombres de Noxay, que el árbitro recién canciona. Primer minuto del segundo tiempo. Milan 2, estudiantes de La Plata 0. Sormani y Convín, autores de los dos goles. Malatrassi. Viernes. Conigliaro. Lodetti. Quita Bilardo. Madero. Lo mejor de estudiantes de La Plata. Echecopar. Verón. Echecopar para Verón, dentro del hombre de Argentina. va, Cudicini, que arriesgadamente le quita el balón. Pila el arquero de Italia, la pelota afuera, aduciendo un rato al chocar con Verón. El gesto del árbitro es para que no entre ninguna auxiliar. Cudicini, nada tenía. Pilarlo con Conigliaro. Se le escapó a Marcos. La lucha y la consigue. Entrega mal. Se escapó Rivera. La pierde. El gas y retirarlo. Llega Toñeri. No despil. ¡Combin! ¡Combin! ¡Poletti en el arco! Seguimos transmitiendo directamente Piazatélite por Canal 13 de Buenos Aires. Vilaro en la maniobra, Echecopar, Toñeri, Vilaro. ¡Vilaro en la maniobra, Echecopar! Primeros tres minutos del segundo tiempo. El Milan 2, Estudiante de la Plata 0. El saque lateral es para el equipo italiano. El saque lateral, Loretty, Rosapo, Loretty, muy parado. Tiro desde el arco para Argentina. Anquilesi se escapa por primera vez al ataque. Perón le ha quitado Rosato y ha entrado. De Verón en perjuicio de Anquiletti. Le hace un sacle al hombre de Argentina. Rosato le hizo un sacle en término de rugby, no de fútbol, por supuesto, a Eduardo Flores. Poletti, Madero. Echecopar, Rivera. Medina, Toñeri. Sormani le ha quitado. Medina. Vuelve, Medina con Toñeri. Sormani. Y FAO, el favor del conjunto italiano. Sormani, que fue el hombre a quien derribaron. Y que provocó el FAO para su equipo. Sormani. Primer llamado de Atención. El árbitro francés para la pelota. Echecopar, frente a él, lo llama a Medina. Medina, es severamente reprendido por el árbitro francés. Fockely. Aguirre Suárez. Toñeri. Madero. La recuperó, sin embargo. Aguirre Suárez. Mala trafi. Rivera, que toca mal. Jugada peligrosa de Rosato. Sormani. Toñeri. Conigliaro. Y el tiro desde el arco para el equipo italiano. Mala trafi. Toñeri no alcanzó. Aguirre Suárez. Toñeri. Pilarlo. Toñeri. Mala trafi. Sormani no alcanza. Medina. Lo persigue Convin. Y no cobra FAO. Evidentemente lo puede. Se escapa Convin. Y Aguirre Suárez ha rechazado. Sormani. Sormani. Lo recibe. FAO. Lo ha derribado. Y FAO, evidente, también. De Pilarlo. Rivera. Este copado. Lo consigue Sormani. Y sacó la pelota. Un gran trabajador. Este excelente jugador. Ítalo brasileño. Madero. Mala trafi. Tuvieron más ritmo los primeros 45 minutos. Toñeri. Sigue con el balón. Eche copar. Lo derriba Rivera y es FAO. Y se encarga del tiro libre, Madero. Cabezón a la trafi. Sormani. Rivera. Muy bien, Madero. Excelente jugada. Este es para Conigliaro. Salió su Ellinger y la ha quitado. Rivera. Mevina. Toñeri. Verón. Levanta Toñeri su nivel. Corner para el equipo argentino. Se acerca lentamente Marcos Conigliaro a ejecutar este córner desde la izquierda tomado el ataque de estudiantes como referencia. Sormani encabeza este contraataque. Lodeci está solo. Pica Pratic está solo por aquel lado. Buen cruce para Sormani. Está con bien y no estáis. Está con bien y no estáis. Está con bien y no estáis. No lo cobró. Medina supera la presencia de Sormani. Pica con Iliaro. Recepción de la pelota. Freire Schnellinger como toda la noche. Lo erudió limpiamente. Lo erudió limpiamente. Llega al centro de Marcos. Malatraci. Primera. Aguirre Suárez. Madero. Poñeri. Poñeri. Y a Rivera lo han derribado. Volvió la pelota rápidamente, Néstor Comín, Mar Bernardo, Pilaro, Pica con Iguiaro, Pocli se ha quedado como libero ahora. Sormani, Rivera, lucha con Toñeri, se la llevaba Toñeri, el FAU se lo hizo Rivera. Eduardo Flores, y hay cambio en el equipo argentino, sale Echecopar, sale Juan Echecopar, y entra Felipe Ribauno. Ribauno en lugar de Echecopar, el estudiante de La Plata. 15 minutos de la segunda parte, cuando el cambio se produce. Gana el Milan por 2 a 0. Se retira Juan Echecopar. El número 6, Pocli. Lapida Rivera, un poco el dueño del equipo. Loretty. Vilargo en su barca. Sormani. Centro para Comín, con Lepti muy seguro. Madero. Toñeri. Can, jugada, arriba uno. Toñeri. Está solo Vilarlo. Vilargo. Madero. Malatrassi. Malvernato. Aguirre Suárez. Le quita la pelota, Prati. Se la sigue llevando Prati. La entrega con él, está Offside. Está Offside, el centro de la pelota. Esto claro de Aguirre Suárez, presentando una infracción. Hubo jugada peligrosa del hombre italiano antes del Offside, que marcó el juez de línea de Comín. Medina. Conigliaro. Ribaudo. Dilarlo. Rivera. Es un gran jugador. Está Offside con bien otra vez. Está Offside. Ahora sí lo ha cobrado. Tiró el voltero izquierdo, pero ya estaba Offside. Jugó bien, en este caso, su adelantamiento estudiante de la playa. Prati tiró igual. 17 minutos del segundo tiempo. Milan dos, estudiantes cero. Se escapa Ribaudo. Toca la pelota muy débil. Gurdicini. Se va a producir cambio en el equipo italiano. Dilardo. Dilardo. Madero. Dilardo. Le quitan de atrás la pelota a la Lleva Rivera. De la Lleva Rivera. Gurdjieguez. 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 Y hay foul que el árbitro ha marcado. Se queja el hombre del Milan. Y algún golpe en su rostro. Se arremolinan cinco jugadores. Y va a entrar el número 15. Golín. El número 15. Golín. Un apellido que tiene traducción. Golín en español significa goleador. A pesar de que este número 15. Que tiene Golín como apellido. Es hombre de defensa. Por primera vez. Se demora el partido. En 19 minutos. Del segundo tiempo. Nereo Rojo. En función de director técnico. Dándole las últimas instrucciones. Y él. Entrando a la cancha. Como para recibir el aplauso de su público. Solicita el cambio. El técnico. Ustedes lo ven. Tiene su mano apoyada en el hombro. Del jugador 15 que entra. Y sale Lovetti. Lovetti. Bueno. Se produce otro cambio. Le haré un rojo al que saca es a Néstor Convín. Lo saca al argentino Convín. Y se queja de un golpe en el rojo. Rojo. Ya ha hecho su espectáculo. Y vuelve al banco. Primera. Está offside. Totalmente offside. Prácil. Madero. Sigue con la pelota. Flores. Un hombre que lo atrape. Sigue con la pelota. Lo derriban. Y es faus. Favorable a estudiantes de la plata. Va a ser de cuatro hombres. Lo sacan al muchacho de estudiantes de la plata. Pueden surgir. Jugada de pizarrón. Salta con Higuero. Se movió el hombre que estaba cerca. Y Madero no ha tirado. Tendrá que volver a ejecutarse. Es decir. Ejecutarse porque aún no se hizo. Con Higuero que tiró. Madero. Madero. Gran jugada. Se escapa el hombre de Italia. Lo derriba y es faus. Lovetti. Lovetti. Pocli. Golín, que lo alcanza. Toñeri Melina Néstor Toñeri Carlos Vidalgo Coniguiaro Rosato Prati Sigue el puntero izquierdo Que arranca por el centro Lindo Toque Aguirre Suárez Eliminó a los dos Medina Poletti Rivera Rivalo Jugada peligrosa De Foclio Número 6 Medina Pilargo Madero Medina Madero Verón Cudichini devolviendo Bilardo Madero Loretty Madero Toñeri Aguirre Suárez Ancuileti Rivera Madero 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 Aguirre Suárez Aguirre Suárez Madero Rivalo 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 Focli Coniguiaro Rivalo Bilardo Coniguiaro Malatrassi Sormani Rivera Brassi Buscado Malatrass Poletti Medina 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 Golini Pobre Medina Focli 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 Pobre Medina Gol Berminan Sormani Sormani A los 26 minutos Del segundo tiempo Marcando el tercer gol En la repetición De la jugada Así tiró Desde otro ángulo Lentamente Un excelente gol Marcado Con Sormani Dos tantos Del equipo italiano Marcado por Sormani Entró Entró de la manera Excelente El ítalo Brasileño Y San Siro Es una cosa Indescriptible Parece que el cemento Se fuese a quebrar Córner para estudiantes De la plaza El número 15 Entró en reemplazo De Néstor Convín Nuestros papeles Marcaban una equivocación Noé Golín Ronyondi Ronyondi Entró con el número 15 Córner Córner para estudiantes 3 a 0 En 27 minutos De la segunda parte Una ovación Siguiendo los movimientos Del equipo italiano Soñeri Y Juan De este Contra primera Así lo marca el árbitro Por lo menos Madero Soñeri Y ahí Juan Descapo a Flores Partido sumamente Enredado ahora Verón No puede con Anquiletti Que al nuevo FAU Favorable A estudiantes De la plaza Maybe a dos No puede con Anquiletti No puede No puede con Anquiletti Aguirre Suárez Primera Coñoni Y Fouy Super Queen 30 minutos de la segunda parte Milán 3, Estudiantes de la Plata Cero Gormani Aguirre Suárez no derriba Y Estado La Recibe Prati volcada a la derecha Recibe Medina Vilarlo Mellinger que no lo ha dejado mover Vilarlo Vilarlo Toñeri Vilarlo Ancuiletti Vilarlo que no alcanza Medina Y Fouy Super Queen En estos últimos minutos 31 para ser más exactos Del segundo tiempo Fijan dos hombres Minutos finales Que van a alcanzar un tempo dramatismo por la forma como se está jugando Y a la derecha Y a el Fou que favorece al Milan Gormani Aguirre Suárez Aguirre Suárez Maldacrad 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 Vilarlo Sigue Moñani Se adelanta en primera Pilarlo Toñeri pidiéndola Intenta Arriba Pilarlo 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 Para la pelota Malatrase Y silbidos Que surgen de los cuatro costados Cuando comienza a retirarse La guardia policial Que rodea La parte interna Del estadio de San Giro Malbernet Por la derecha Primera Medida Medida Policía Aguirre Suárez No ha podido estudiante de la placa superar la implacable marca del Milan 35 minutos de la segunda parte 3 a 0, Milan sobre estudiantes Bilano Melvina Nadie en cancha estudiantil Yaguirre Suárez Flores, perdón, Felipe Riva 1 Suárez Inger que no alcanzó a Zacarrién Riva 1 No hay nadie a su lado Debe intentar la gambeta Lateral para estudiantes Medina Medina con Toñeri Lola Riva, Rivera y Espau Madero se encargará del tiro libre Salió Malco Bichini Malvacat Goñoli Lovetti Primera Aguirre Suárez Medina Fajerí 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 Rivaudo Medina Milano Salió Schrodinger Lovetti Lovetti Malvacat Madero No alcanza a Rivaudo a pesar de refuerzos No alcanza a Rivaudo El número 6 Fockely Y Spau De Rivaudo Contra Lovetti Coñones Madero Gran figura de estudiantes Medina Bilalbo Coñigliaro Y el Schrodinger Arriba de él Va eliminando Le cuesta realmente trabajo Desprenderse De esa marca Que es implacable Lo eliminó Pero es tiro desde el arco Curicini Colocando la pelota Malatrassi Madero Bilalbo Flores Schrodinger Sormani Bilalbo Rivaudo La lleva Felipe Fockely Grande jugada Sormani Se escapa Sormani A vía lateral Estamos jugando Los últimos 5 minutos Milan 3 Estudiante de la Plata 0 Coñigliaro Lindo Chaco Ancuilesti El ha seguido a Verón Por toda la cancha El que toca afuera Toñeri Ancuilesti Ancuilesti Y había Pau Del puntero estudiantil Un 25 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 4 5 5 6 7 6 8 8 8 8 8 9 10 10 11 11 11 12 11 y estiró desde el arco para estudiantes Aguirre Suárez Próxima Primera La firma fila que ustedes deben estar escuchando es dedicada a Poletti Flores Focke Poletti Flores Conigliaro Lo va arrastrando Lellinger, lo alcanza a suspirar ahora sí Llega al centro Trasta orilla, verón, cuándo estaba por convertir el santo Lellinger Madero Focke Flores le quita Hay un hombre italiano caído en el área del Milan Y lo está atendiendo Cudicini, que es su arquero Y el árbitro detiene el partido Cuando se cumplen 43 minutos Milan 3 Estudiantes de la Plata cero La protesta del Buccia Flores Y la impotencia de estudiantes de la Plata Que no ha podido, a pesar de hacer un buen primer tiempo Superar la férrea marca El férrea Defensivo del conjunto italiano Que atrás se manejó bien Y que contraatacó Con mucho acierto Fundamentalmente a través de sus dos ponderos Sormani Y Prati Vuelve Focke A la cancha Se escapa Roñone Marriero Acasa de arribar Sigue Roñone Y Medina Acaba de cerrar Sacando al córner Roñone que escapaba Y la pelota era de él Cierre a tiempo de Medina Desilinigar Rosato Totalmente of Psy Prati Malvernal la resignación de estudiantes de La Plata que nada puede hacer ya Pilaro Bocha Flores Madero Intenta Tolleri Madero Malvernat y termina el partido Se cumplían reglamentariamente según el reloj del árbitro los 45 minutos y se cierra el primer capítulo de la final intercontinental el Milan le ha ganado estudiantes de La Plata 3 a 0 el saludo mutuo de los árbitros la ovación para el Milan que se retira ampliamente victorioso por 3 a 0 que ha dejado francamente satisfecho a sus adictos silbatina profunda para estudiantes de La Plata y